Los extraterrestres y la Biblia Seguro que estas aqui por el titulo del video, por la curiosidad e interrogantes que esto genera. Comencemos viendo estos videos. ¿Qué es lo que está en frente? ¿Qué es eso? No sé. Vamos a ver un poco más. ¿Es un avión? No sé. No sé, no sé. No sé si puso, no sé. No sé. Vamos a ver. Es para el plan. ¿Qué es un plane? Pulling a flag No, it looks like A parachute No, a parachute Everybody's snorkeling around I don't know, that looks weird You don't get anything? What the heck is it? That thing in front of it It's too small, too round to be a plane Oh my god Yup, it is a view of your Look, that's a view of the phone It's look, look in the picture Look in the video It's shaped as a view of the phone It's an airplane Pulling a flag or something It's getting close What is that? A flag? A blanket? Oh, it is a flag A flag of what? Is that a sign? It looks like a I don't know if it's a sign you can't even tell Hey, zoom in I don't know if it's a sign It is a sign! It's a sign Come, schnell! Schnell! Ok, we're recording Stay on the origin Alright Ok, we're recording Ok, we're recording You told us you traveled And I put Thousands of light years To get here Gosh Asombroso, no? La mayoría son cuestionados Algunos explicables Y sí Algunos No tienen explicación Primero definamos lo que el diccionario explica como extraterrestre Según el diccionario Wikipedia En la cultura popular Y en la ufología Se denomina extraterrestre A todo ser vivo originario De algún sitio ajeno a la tierra La mayor parte de las personas Solo tiene en cuenta esta definición Al referirse a los seres provenientes Del espacio exterior Por lo general La vida extraterrestre inteligente Se asocia al fenómeno OVNI La interrogante de vida espacial Fue desde los inicios de la civilización La arqueología lo corrobora Con altares, pirámides, esculturas A deidades provenientes del espacio exterior Que aún están como evidencia El hombre mostró su esfuerzo de conquistar el espacio Con la primer misión espacial El Explorer I Primer satélite artificial de Occidente En 1958 Este satélite artificial de Estados Unidos Fue una respuesta a los soviéticos Sputnik I y Sputnik II Y con él Se dio inicio propiamente A la carrera espacial Entre los estadounidenses y los rusos Gracias a este aparato Se descubrió que la tierra Estaba rodeada de rayos cósmicos Estuvo en el espacio Por 12 años Y dio la vuelta a la tierra Unas 58 mil veces En el año 1976 Los Estados Unidos Envió dos artefactos a Marte Cada uno con instrumentos Que pudieran cavar dentro de la arena marciana Y analizar cualquier posible signo de vida Pero ellos no encontraron Absolutamente nada Si tú vas Y haces un hoyo En la parte más árida Del desierto en la tierra O a través de la porción Más congelada En la Antártica Y analizas Esa muestra Esta contendrá Microorganismos Y estos microorganismos Estarán vivos En 1997 Los Estados Unidos Enviaron el Pathfinder A la superficie de Marte Este robot Tomó más muestras Y llevó a cabo Muchos más experimentos Nuevamente Hubo una ausencia total De signos de vida A partir de entonces Han sido lanzadas Muchas más misiones A Marte Esperamos Los mismos resultados Los astrónomos Están constantemente Encontrando nuevos planetas En distantes sistemas solares Algunos proponen Que la existencia De tantos planetas Podría probar Que debe de haber vida En alguna otra parte Del universo O en algún universo paralelo El hecho Es que ninguno De estos planetas Ha probado ser Remotamente capaz De contener vida En él La gran distancia Entre la tierra Y estos planetas Hace imposible Hacer cualquier juicio Respecto a la posibilidad De la existencia De vida Sabiendo que solo La tierra puede contener Vida En nuestro sistema solar Los evolucionistas Quieren a toda costa Encontrar algún otro planeta En algún sistema solar Por lejano que sea Para argumentar Y validar Que la vida Ha evolucionado En alguna parte Del espacio exterior Puede haber Otros planetas No se puede discutir Ni negar En algunos lugares Distantes Pero ciertamente Carecemos De un conocimiento Profundo acerca de ellos Para verificar Si podrían Aunque fuera remotamente Contener vida En ellos Así que ¿Qué dice la Biblia? La tierra Y la raza humana Son únicas En la creación de Dios Génesis 1 enseña Que Dios creó la tierra Antes que él creara el sol La luna o las estrellas Hechos 17, 24, 26 El Dios que hizo el mundo Y todas las cosas Que en él hay Y de una sangre Ha hecho todo el linaje De los hombres Para que habiten Sobre toda la faz De la tierra Y les ha prefijado El orden de los tiempos Y los límites De su habitación Después de la creación El hombre estaba Sin pecado Y todo lo que Estaba en el mundo Era bueno Génesis 1, 31 Cuando el primer hombre Pecó Según Génesis 3 Causó La caída De la raza humana Dando como resultado La incursión De toda clase De males Enfermedades Y muerte Aunque los animales No han pecado Ante Dios Ellos no son seres morales De todas maneras Ellos también sufren Y aún mueren Romanos 8, 19, 22 Dice Jesucristo murió Para pagar el castigo Que todos nosotros Merecemos Por nuestro pecado Cuando él regrese Deshará muchas manifestaciones De la maldición Que han existido Desde Adán Y posteriormente Él quitará totalmente Todos los aspectos Que cubrían La maldición Notemos que Romanos 8, 19, 22 Dice que Toda la creación Espera con ardiente Anhelo Este momento También es importante Notar que Cristo vino a la tierra A morir por la raza humana Y que él murió Solo una vez Hebreos 7, 27 9, 26, 28 Y 10, 10 Haciendo un conciso Resumen De estas verdades Toda la creación Sufre como resultado De la caída Del hombre Cristo vino a la tierra A ofrecerse Él mismo Una y solo una vez Para pagar nuestros pecados No solo los creyentes Serán liberados Sino también Toda la creación Con ellos Si toda la creación Sufre Significa que Cualquier vida Aparte de la terrestre También estará sufriendo Si es que En función del argumento Existen seres morales En otros planetas Entonces También ellos sufren Si no Ahora Entonces Algún día También ellos sufrirán Cuando Los cielos Pasarán con gran destruendo Y los elementos ardiendo Serán desechados Si la tierra Y las obras Que en ella hay Serán quemados Si ellos jamás Han pecado Entonces Dios sería injusto Al castigarlos Pero si han pecado Y Cristo pudo morir Solo una vez Lo cual hizo en la tierra Entonces Ellos serán abandonados En su pecado Lo cual también sería En contra del carácter De Dios Según Segunda de Pedro 3.9 Esto nos deja Con una paradoja Sin solución A menos Por supuesto Que no existan Seres morales Fuera de la tierra ¿Qué hay de las formas De vida en otros planetas Que no son morales Ni racionales? ¿Podrían las algas Algunos perros O gatos Estar presentes En un planeta desconocido? Si así fuera No dañaría La veracidad Del texto bíblico Pero ciertamente Plantearía Una problemática Cuando se tratara De responder A preguntas como Puesto que la creación Sufre ¿Qué propósito Tendría Dios En crear sufrimiento A criaturas No morales Ni racionales De planetas Distantes? En conclusión Amigos La Biblia No nos da razones Para creer Que hay vida En alguna otra parte Del universo De hecho La Biblia Da muchas razones Claves Por las que Esto no puede ser Si Hay muchas cosas Extrañas E inexplicables Que suceden Sin embargo Esta no es razón Para atribuir Este fenómeno A extraterrestres O OVNIs Si existe Una causa Explicable Para estos Supuestos Eventos Sería más bien De carácter espiritual Y más de origen Demoníaco Gracias por ver este video Gracias por acompañarme Esperamos tus comentarios En la parte de abajo Y no olvides suscribirte Para recibir notificaciones De nuestros próximos videos Gracias